Y la verdad que gloria a Dios, hermano, Satanás ha logrado entrar a esclavizar a los hijos de Dios por medio de algo tan útil, algo tan atractivo, algo tan práctico que es el celular, hermano. No estoy tratando de satanizar la tecnología, hermano, la tecnología es buena, hermano, los teléfonos son buenos, las tablets son buenas, las computadoras son buenas, ahí podemos ver las tablets que nos están ayudando, para poder transmitir a través de las redes sociales, hermano, las tablets son buenas, las computadoras son buenas, pero hermano, tristemente no entendemos que todo esto nos facilita muchísimo la vida. Los estudiantes ahora fácilmente pueden hacer sus tareas, se meten ahí a la computadora y pueden sacar algunos comentarios o quieren saber de historia o quieren saber de cualquier cosa, pueden encontrarlo y podemos ver que el teléfono, el celular, la tablet, la computadora nos facilitan mucho la vida, pero pueden llegar a convertirse en un vicio. No, la verdad es que la Biblia dice claramente porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tristemente el celular, hermano, puede llegar a convertirse en un vicio para los cristianos mayormente. Yo no estoy hablando del mundo, el mundo no lo ve de esa manera, hermano, el mundo no lo ve como nosotros lo vemos, pero la verdad es que el celular está destruyendo hogares, está destruyendo familia, está destruyendo adolescentes, hay niñas que ya se quieren meter a tener relaciones, hay niñas que son convencidos por perversos viejos, hay niños que se meten a mirar lo que no deben de mirar, hay niños pequeños que ya están mirando pornografía, que daña su mente, ya no es lo mismo, su mente ya no es su hogar, su vida ya no es igual, es tan perversa, se vuelven precoz, quieren hacer lo que no deben de hacer, porque mi hermano tristemente se convierte en un vicio y puede llegar a convertirse en algo demasiado importante en la vida del cristiano. Cuando, hermano, el celular se vuelve un vicio, se llega a convertirse en algo tan importante en la vida del cristiano que si no tiene celular, se muere. Y hermano, quiero nada más que podamos reflexionar, muchos cristianos no leen la Biblia, ni han hablado con Dios en este día, pero han tenido el cuidado de cargar su teléfono celular. Esta mañana se levantaron muchos o llegaron de su, a la casa, y lo primero que hicieron, mi hermano, fue poner, ah, ya le falta, voy a cargar porque le falta energía a mi celular. Y tristemente no entendemos, mi hermano, que nosotros necesitamos conectarnos con Dios para podernos cargar y poder sobresalir en el día tan difícil que hay en la vida. Si un celular necesita cargarse, nosotros necesitamos cargarnos de Dios, nosotros necesitamos cargarnos de la Biblia, nosotros necesitamos cargarnos de la oración. Qué importante poder mirar, hermano, y quiero que podamos reflexionar, muchos cristianos no han leído su Biblia, ni han hablado con Dios en este día o en esta noche, pero han tenido el cuidado de poner a cargar su teléfono celular. Llegas en la noche, conectas porque ya está abajo, pero no te conectas a la Biblia.